¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos de nuevo a esto que es Jugando en Xbox Series S. Mi nombre es Adrián y el día de hoy vamos a estar probando el multijugador en modo campaña que se tardó casi un año en salir para las consolas Xbox Series XS y me parece que también llega para Xbox One. En esta ocasión vamos a tener como invitado a un colega que también se dedica a subir videos acerca del rendimiento en Xbox Series S y me parece que también en el PC Gaming. En esta ocasión tenemos a Cravens aquí en el canal. ¿Cómo se está Cravens? Pues aquí andamos viendo qué onda con lo del rendimiento de Hell in Final en campaña, a ver si hay algún bajón de frames o algún bajón de rendimiento en general o la mala conexión, a ver si no nos pasa algo así. Vamos a ver cómo funciona, pues con los dos a ver jugando a ver si tenemos caídas ahí de FPS y sobre todo también a ver cómo se maneja la resolución. No creo que haya tanta variación, pero pues hay que ver, ¿no? Primeramente les voy a mencionar o vamos a mencionar lo que es el espacio de almacenamiento que va a ocupar este juego para los que no hayan visto los videos anteriores donde reseñamos este título tanto en el canal de Cravens como puede ser también aquí en Tecnodroidizados. Son 48.0 GB, es un juego bastante pequeño considerando pues la magnitud del juego que es, ¿no? Es Halo Infinite con la campaña y el multijugador. Tenemos los dos elementos instalados forzosamente en lo que es la consola, ya que este juego no lo puedes ejecutar desde tu disco externo. Hay que tomarlo muy en cuenta y administrarnos ahí con el pequeño espacio que tenemos disponible en esta consola. Vamos a empezar la campaña Cravens, ¿qué te parece? Vamos a empezar una partida y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Sí, 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 parece bien. Tú ya terminaste el juego, ¿qué te ha parecido la campaña de este título? La verdad me gustó bastante, no soy muy fan de Halo en cuanto a multijugador, pero en campaña sí he jugado la mayoría y creo que esa campaña ha sido una de las mejores por lo menos para mí, pero no sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú ya lo acabaste? Yo lo llegué al final, la verdad es que sí me gustó, pero creo que el punto más fuerte de este juego, al menos para mí, fue el multijugador, al menos en su primer año. Creo que, no sé si tú también consideras que el multijugador fue bastante bueno, fue adictivo, pero conforme fue pasando el tiempo, siento que fue decayendo su contenido, creo que no tuvo tanto contenido disponible o que hubieran sacado nuevo contenido, al menos a mí me parece eso. Sí, la verdad al principio creo que empezó bien, hasta compré el pase de batalla y todo, pero sí, como que lo sentí muy limitado, pocos mapas, pocos mapas, perdón, modos de juego, sí, ya, creo que ahorita tampoco han metido tanto contenido, si no estoy mal. Sí, han metido muy poco, la verdad. ¿Qué te parece si le hacen empezar partida, Cravens? A ver, eh, ah, tengo que dirigir un punto de guardado, ok, ya está. Ahí está, vamos a empezar ahí, y sí, sí, tienes toda la razón, la verdad es que el contenido ha sido, pues, muy reducido. Lo último que sacaron, creo que fue en la temporada, no sé, no sé si me equivoco, creo que es la temporada 3. 3, creo que sí. Sí, verdad que metieron un nuevo modo de juego, el cual es como un tipo de eliminación de 5 contra 5, que no se me hizo malo, pero tampoco se me hizo como que, como muy rejugable. No sé si tú ya lo hayas probado. No, no lo he probado, dejé de jugar hace como medio año, nada más jugué, este, al principio te digo, pero ya no, no supe qué pasó después. No, pues sí, sí, es que fue por lo mismo, pues, como lo terminabas, jugabas en multijugador, y como que, como que perdió el interés en ese rollo, ¿verdad? Sí, exacto. Igual algo que no me gustó mucho de la campaña fue que no tiene un New Game Plus, algo que te permita empezar de nuevo, pero con todo lo que has conseguido. Ah, sí, sí. Porque, bueno, este juego, como es de mundo libre, debes ir consiguiendo mejoras, y son bastantes, entonces volver a hacer todo eso, si quieres volver a jugar la campaña, como que no. Y creo que tampoco tiene un modo para rejugar misiones, sino debes empezar el juego desde el principio, entonces como que no, bueno, por lo menos para mí no está tan chido. Sí, sí, a mí, para mí tampoco se me hace como que muy rejugable, si no te da una recompensa, no es a lo que te refieres, es algo que te motive a volver a jugarlo. Sí, sí, aparte, como es mundo libre, pues es un mapa grande, volver a, de punto A a punto B, entonces como que ya no. Ya no, ya no, ya no funciona tan bien, ¿no? No, para mí no. Ok, aquí ya empezamos la partida, es una partida totalmente nueva, me imagino que a los dos nos están saliendo las mismas cinemáticas. Sí, la de Master Chief de espalda, ¿no? Así es. Sí. Entonces no lo mismo, vamos avanzando un poquito más, esta va a ser la misma cinemática, porque no hay otro personaje. Aquí está cargando. Ya vamos a empezar la misión. A ver. Ahí está. Ok. Ok, tutorial. ¿A quién ando atrás de ti? Ah, mira. ¿A quién ando? Al final somos dos Master Chiefs. Ajá. Pues, a ver, lo que es la resolución, al parecer es lo mismo, ¿no? Estamos jugando los dos en modo 60 FPS, se mantienen los 1080p dinámicos, no veo alguna mejora, creo que tampoco conforme a lo que fueron las actualizaciones, no creo que haya habido una mejora en resolución, ¿o tú cómo lo ves? Yo lo veo igual, la verdad. En cuanto a rendimiento, pues ahorita se siente igual, siempre ha ido fluido, creo que nunca tuve un problema así feo en cuanto a rendimiento, que se me crasheara otra vara, así que lo siento igual de momento, no sé cómo lo siente esto. Tenemos que llegar a lo que son los enemigos, que haya bastante acción, a ver cómo responde, sobre todo el servicio de internet, la conexión, cómo están los servidores. Ok, para acá, creo que era por acá, ¿verdad? Ajá. Hay que subir aquí. Ahí está. Ahí está. Ok. Él ni me acuerdo cómo jugar. Ahí está. Pues mira, a lo mejor y el modo cooperativo, en una de esas, y sí te motiva a volverlo a jugar, ¿eh? Yo creo que sí, pero la pura campaña del multijugador, no creo, este, volver a jugar. Ah, pues es lo mismo. Ah, no, me refiero al multijugador en línea, o sea, de, con enfrentamiento. Ah, sí, sí, sí. Todo eso. Porque la campaña puede que sí la juegue con amigos, pero volver al, al, al multijugador. No, ya no creo. Sí, ya está muy olvidado. Sí, y aparte te digo, nunca he sido muy fan de, de Halo en cuanto a multijugador. Soy más como de Gears of War y todo eso, pero, pues. Sí, sí, sí. De Halo casi no. Es que eso, es otra dinámica, lo que, lo que tiene Halo es que es, es un multijugador como más, siento que es más, es más rápido el multijugador, es más, es diferente, es diferente. Sí. Yo siempre lo he sentido distinto. ¿No crees que se, como que es más fácil? Sí, no sé en qué dificultad esté, ¿normal? Pues sí, no, no le he movido la dificultad, me parece que ese se batallaba a algo en matarlo. La pistola está muy rota, creo. Sí, ¿verdad? La pistola está en la campaña y una que tiene como un cuchillo, esta que está aquí, el mangler, es igual esta. Esta se me hace bien rota, le pegas un balazo y luego le pegas un cachazo y se mueren de volar. Ajá, está bueno. Creo que en el multijugador la nerfearon por eso. Sí, ¿verdad? Ajá, así. Sí, así es un montón de kills. Sí, está bueno, ahí mataron. Creo que revivo cuando matas a todos. Pues de momento la noto bien, o sea, no noto así como que lags o así, aunque no sé si dependa mucho de tu conexión o de la conexión de los servidores, que supongo que son servidores, no creo que sea esta conexión peer-to-peer. No, no, yo tampoco creo que sea así. Yo también creo que es un servidor y mientras estén sirviendo bien, sí, pero sí es cierto, no se siente retraso. No, no se siente retraso. Te mataron. Eso que lo estoy viendo por el OBS, o sea, tengo un poquito de retraso, pero ya es cosa mía, o sea, en lo del juego lo siento bien. Sí, cosa de la capturadora. Ajá. A ver, vámonos hacia acá. Sí, la verdad es que se siente exactamente igual como si jugara la campaña en solitario. Sí, se puede de cuatro jugadores, ¿no? ¿En serio? Sí, se puede de cuatro jugadores. Lo vi, bueno, cuando me dijiste que grabamos, me puse a investigar y vi un video de los desarrolladores, perdón, en donde están jugando cuatro jugadores. Entonces, sí, se puede de cuatro. Se ponen más canija las partidas. El problema es que sí, si son de cuatro, lo más recomendable es que suban la dificultad porque sí, creo que es muy sencillo si lo juegan en normal. Sí, 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 va a ser muy sencillo. No salen tantos enemigos. Pensé que mientras más jugadores iban a salir más enemigos, como pasa en algunos juegos, como en Guerra Mundial Z, me parece que también en Back 4 Blood, mientras más jugadores sean, más enemigos salen. Parece que aquí no. O digamos que sean los mismos, pero que se pusieran con una dificultad automáticamente más difícil, ¿no? Exacto, ajá. O sea, aunque sea normal, sigue siendo un poquito más difícil que si lo juegas tú solo. Sí. Algo así. Sí, sí, pero igual creo que son como cuatro dificultades. No me las sé bien, pero creo que es heroico y luego legendario. No me las sé bien, la verdad. Creo que está, creo que está en heroico, porque sí me acuerdo que en la, cuando empezamos la partida estaba en heroico. Creo. Sí, pon pausa y ahí dice heroica. Heroica, sí. Creo que es la que sigue de normal. Es la que sigue, verdad, y siento que está, no está tan difícil. No, normalito. Pues, bastante interesante, bastante interesante. Creo que el primer Halo que se tenía un multijugador, creo que fue el 3, ¿no? O el 2. Creo que desde el 2, ¿no? Que fue cuando estaba en el primer Xbox y empezaba igual este Xbox Live. Sí, es cierto. Nada más que ahí usabas al, a otro personaje. No me acuerdo cómo se llama. Al, este, Inquisidor. Inquisidor, es cierto. Pero creo que fue hasta el 3, porque en el 2 seguían siendo Spartans. Dos Spartans, ¿no? Ajá, ¿para dónde es? Es para acá, es para acá. Ajá, y ya en el 3 es cuando uno es el Inquisidor y otro ya es el Jefe Maestro. Ok, vamos a, vamos a, vamos a ver hasta dónde llegamos, creo que por aquí hay un Jefe, creo, o hay una cinemática. Eh, cinemática, creo que fue Jefe hasta cuando ya estás en el mudo libre. Sí, ¿verdad? Que, que te toque como en una nave. Ajá, y ya tiene la, la nueva Cortana, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero estás con ella. No tampoco me acuerdo, fíjate. Pero sí creo que lo llegué a pasar una segunda vez, pero te digo que ya no me llamó tanto la atención porque como ya no tenía las mejoras, lo pasé directo a las misiones principales, o sea, con lo que tengo al principio lo pasé al final, o sea, no mejoré para nada. Fue lo mismo. Ajá, sí, mejoras el ganchito, el escudo que te dan, también mejoras, creo que, algo que te hace invisible, no me acuerdo qué tanto, pero pues ya al final, como no lo pude recuperar porque no está el Nugent Plus, pues ya no. Va a empezar desde cero, pues. Ajá, sí, sí, igual ya por eso, porque ya no lo volvería a pasar así a cien, sino así como ahorita, solamente con amigos, igual, este, todo a full, misiones principales. A lo mejor con amigos que no lo hayan terminado, que no lo hayan jugado. Tal vez sí, y aún uno que los guíe. Ajá, algo así también. Igual, pues no tengo muchos amigos completistas, ¿mande? Pues, pues estaría bien, digo. Sí, sí, sí. Igual debería ser un directo ahí jugando con suscriptores, la campaña. Exactamente. Ah, luego, luego, luego se ponen bien locos y empiezan a, a matar a todos ahí, eso es un desorden. ¿Fuego amigo? Ahí está. Ya maté a uno, creo. Híjole, ya me van a matar. A ver, ya metió uno. Otro no. Pues ahí está. Creo que, a grandes rasgos, esto es lo que es el multijugador de Halo Infinite. La verdad es que, al igual que Cravens, yo no, yo no noté caídas de nada, ni de FPS, ni de lag, ni de nada en absoluto. Creo que se juega bastante bien los servidores, al parecer están trabajando muy bien y también tiene que ver, como menciona Cravens, el internet. El internet es bastante importante que también tengan, pues, una considerable, ¿cómo podría decirse? Velocidad de internet y que también tengan, pues, tengan el servicio correctamente, no que estén utilizando otras cosas para que puedan utilizar la campaña de forma, digamos, correcta. No sé cómo, ¿cómo lo piensas tú también Cravens? Sí, creo que con que tengas la conexión estable, o sea, no tantos megas para algo estable, vas a poder jugar bien. Sí, más que nada sería eso. El juego es la misma resolución, es el mismo rendimiento, me sorprende que sean los 60 FPS también, este, porque, pues, obviamente ya tenemos un personaje más y ahora también estaría interesante ver cómo es con cuatro personajes más. Sí. Hay que, eso estaría interesante, fíjate. Sí, a ver si, a ver si pronto lo podemos traer, pero de mientras, pues, esto es lo que es Halo Infinite. Ahora sí, nos despedimos, muchas gracias por estar con nosotros Cravens, por estar aquí en la comunidad, y si no conocen su canal, les dejo aquí abajo el link para que se suscriban y sigan los videos de Cravens. y sigan los videos de Cravens. Por mi parte, ha sido todo, nos estamos viendo Cravens. y pues nos despedimos. Hasta luego. ¡Tua!